jugando banana con pero si muero se acaba el vídeo vale vale hemos vuelto en el canal con un nuevo reto que yo mismo lo he creado y es de que tendré que llegar máximo a los 10.000 metros en banana con no sé quién juega con el 2022 pero bueno a los 10.000 metros en banana con y si lo logro comienzo subir vídeos día por día en 10 mil metros no mejor 15 mil metros y lo haré como pueda vale vamos allá y también si pierdo se termina el vídeo vamos allá pero no con el juego muy entretenido la verdad pero bueno vamos allá no ya está como funciona esto porque el juego de pequeños vamos vamos ya todo va bien vamos y ay 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 menudo ay 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 esta madre casi 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 ahora sí vamos vamos ahora sí al infierno como yo le digo o al nether 風QUI vamos allá vamos allá vamos allá vamos vamos allá vamos allá todo va bien todo va bien. vamos debajo del agua. halfway quizás a Vamos, vamos Ay, no, el pulpo, qué bestia Oye, mira el cocodrilo No, qué bestia Ay, no Qué bestia, qué bestia Bueno, mi amor, Dios, no importa Vámonos a la playa La playa Vamos, ay, no, chamo No, men, no Llevamos mil metros Vamos, la serpiente Vamos, vamos, vamos No, chumper, qué haces aquí Vamos Nace, nace Vamos, vamos, vamos Vamos, nadie más pro que yo en Banana Kong Solo el creador Pero vamos Logro desbloqueado Qué cosa de los desbloqueados Vamos, vamos, vamos No, no puse el turbo, qué bestia Que ya vamos mil metros aún Hay que pasar a los dos mías Bueno, ahí Vamos, vamos Quiero, que quiero volver a la selva, men Ahí está Vamos a la selva Vamos allá Volvemos al agua El idioma más fácil Quiero que esté la tortuga aquí, amigo No, no Qué bestia Ahí viene, ahí viene Ah, ya me morí, me morí Me morí Me morí Esta madre No, vamos Todo va tranquilo Volvemos al bioma de lava Volvemos a la tierra Espérense, chicos Espérense, espérense Voy a hacer el golpe Ya vengo, ya vengo Espérense Ya volví, ya volví Es que estaba haciendo una cosita Ahora sí vamos Turbo Turbo Esta madre Ya me voy a ir El cocodrilo Vamos, vamos, vamos Qué pro soy, qué pro soy, qué pro soy Pero no tan pro Porque ahí vienen las pirañas Que esto me caga No, tranquila Ay, esta madre Bueno, bueno Volvemos Turbo No, no quiero volver a Qué bestia Los cangrejos son los que me cagan aquí Qué bestia Qué bestia Vamos Vamos He perdido todo lo que puedo Lo puedo perder No, quiero volver Qué bestia No Bueno Alcancé tipo 3000 metros Alcancé tipo 3000 metros